MIRANOS PIZZA Buenas noches Buenas noches, bienvenido a MIRANOS PIZZA Puede tomar asiento, ya le llevo el menú Parcero, la Milano es la más rica acá Listo, regalo, nos vamos a ver marito Listo amigos, que tal les pareció la pizza Buenísima Me alegra que les haya gustado La cuenta es 70 mil pesos Ah bueno papi, pues yo le puedo guardar dos historias Y el le puedo ayudar a Instagram Así le pagamos Y como así, nosotros somos influencers Influencer, que influencer ni que nada A mi me pagan la cuenta papá No se lo puso 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 Influencer empezaron que iban a apagar No se lo puso No se lo puso No se lo puso No se lo puso